¿Quieres saber cómo cobrar la beca Progresar sin tarjeta? Quédate en el video que te muestro los pasos. Bien, esto es una página de Mi Progresar. Pasos para cobrar el Progresar sin tarjeta. El primer paso que vas a tener que hacer es ingresar a la app de tu banco o a la cuenta de Home Banking. Y el procedimiento es el siguiente. Primero vas a tener que seleccionar la opción de extracción sin tarjeta. Ir luego a la carga de tipo y número de DNI para poder retirar el dinero con el importe. Tomar nota de la clave de los 6 dígitos que te va a servir para poder hacer la extracción. Luego ir al cajero automático Banelco y elegir la zorapa de retirar el dinero. Seleccionar operar sin tarjeta. Luego orden de extracción. Ingresar el mismo tipo y número de documento, importe exacto que cargaste en la app o Home Banking. Y carga la clave de 6 dígitos y listo. Te vas con el dinero en la mano. Son muy simples los pasos para hacer la extracción del dinero sin tener activada la tarjeta de la beca Progresar. Sé que mucha gente se inscribió en la beca, le salió la beca y no tienen la tarjeta para cobrar el primer monto. También podés solicitar la tarjeta de beca Progresar para cobrar. Cabe señalar que la tarjeta de las becas Progresar funciona como una tarjeta de débito. Y ésta se encuentra asignada a un CBU. Como en cualquier otra tarjeta de débito vas a poder operar en los cajeros automáticos para retirar el dinero sin la tarjeta. Los jóvenes estudiantes de este subsidio del gobierno podrán gestionar el mismo de manera online. Al completar la inscripción de las becas Progresar tendrá la posibilidad de acceder a la tarjeta. Este fue un videíto corto. Les mando un saludo muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!